150.000 ciudadanos de la capital hispalense que viven en los barrios de Sevilla Este y San Pablo Santa Justa se verán beneficiados con la línea 2 del metro de la ciudad, cuya licitación saldrá en 2023, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, durante su intervención en el foro ABC. Anunciarles que mientras la línea 3 sigue su curso, nuestro compromiso es sacar el año que viene a licitación también el proyecto de la línea 2. No vamos a parar. Queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este o San Pablo Santa Justa, donde viven más de 150.000 sevillanos y además donde se celebran importantes eventos en torno al Palacio de Exposición y Congreso que necesitan de un transporte útil. En cuanto a la línea 3, Moreno espera que el Gobierno de la Nación se abra a fórmulas de financiación realistas y útiles, como la colaboración público-privada, con la que, según el presidente de la Junta, avanzamos más rápido y podemos llegar más lejos. Gracias.